Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Con la profesión tecnológica y con la profe Ana, de Educación Sexual Integral, nos preguntamos, ¿la violencia se comparte? El ciberbullying se trata del hostigamiento, amenaza y humillación de una persona a otra. El ciberbullying para mí es una forma virtual de acosar o agredir a una persona. A través de alguna red social o por una pantalla, de esa forma lo que hacen las personas es agredir. El ciberbullying para mí es el nuevo acoso psicológico de internet, donde un niño es expuesto para que se bulen de él, para que se rían y como también ser compartida en otro medio. El ciberbullying es un término que utilizamos para describir cuando un niño adolescente es maltratado por otro a través de los medios de comunicación. Para mí, el ciberbullying es el maltrato o el acoso a través de las redes sociales. El ciberbullying se asocia en internet, telefonías móviles y videojuegos para ejercer el acoso psicológico. Yo siempre con lo que asocio al ciberbullying es con las redes sociales, con las páginas anónimas que te mandan mensajes sin saber quién está detrás de eso. Al ciberbullying lo asocio con las humillaciones, el maltrato, las burlas. O personas intentando hacer un chiste que no se dan cuenta que en realidad para el otro puede no serlo. Nunca hemos hablado sobre el tema y tampoco tuvimos la oportunidad de hacer un taller sobre este tema que es el ciberbullying. Sí, nosotros en la materia de construcción ciudadana tuvimos un montón de talleres acerca de esto. No, lo que hablamos fue del bullying con las psicopedagogas en mi escuela, en la biblioteca. En el colegio hemos hablado sobre el ciberbullying en los parlamentos juveniles de Mercosur, que se dan cada año, que es un programa que es a nivel nacional y nosotros lo trabajamos a nivel provincial. En el colegio tuvimos varias charlas sobre ciberbullying y las distintas formas de acoso. No siempre estamos todos y todas de acuerdo. Ni deseamos las mismas cosas, ni tenemos los mismos intereses. Es más, estos a veces pueden ser contradictorios o excluyentes unos con otros. Aprender a convivir con otras y otros es una tarea diaria en la que ponemos en juego nuestros sentimientos, nuestras emociones, la empatía y el respeto hacia las y los demás. La Ley de Educación Sexual Integral propone el desarrollo de instancias de aprendizaje donde sea posible reflexionar sobre nuestro modo de relacionarnos con las y los demás para construir vínculos saludables. Vínculos basados en la igualdad de oportunidades y en el respeto por las otras y los otros sin discriminación. En la escuela secundaria podemos vivir momentos hermosos compartidos con otras, con otros, pero también podemos padecer esa convivencia cuando somos víctimas de agresiones o víctimas de discriminación. Cuando este maltrato es constante y dirigido siempre a la misma persona, hablamos de bullying o maltrato entre pares. Cuando usamos las plataformas digitales para agredir o bulear a alguien, estamos practicando el ciberbullying. Todas las personas construimos nuestra identidad en el vínculo con las otras personas. En ese proceso necesitamos diferenciarnos de las y los demás para distinguirnos, pero también asemejarnos para no sentirnos excluidas o excluidos. Pero estos procesos deben estar siempre enmarcados en el respeto por las otras y los otros, libres de todo tipo de violencias como pueden ser el bullying o el ciberbullying. La adolescencia es quizás el momento más inquietante de la vida. ¿Qué hacer? ¿Cómo ser? ¿Cómo diferenciarnos de la familia? ¿Cómo recurrir aún a ella? ¿Cómo asemejarnos a nuestros pares para no ser excluidos? ¿Y cómo destacarnos entre ellos para ser reconocidas o reconocidos? Frente a todo esto por resolver, un buen refugio es el grupo de pares. Esas otras y otros que están pasando por lo mismo y que también nos necesitan. El somos iguales, estamos en la misma, nos entendemos, funciona como elemento de unión del grupo. Una unión que se basa no solo en el ser iguales al interior del grupo, sino en diferenciarnos de las y los demás de lo diferente. Muchas veces las personas respondemos a las diferencias que tenemos con otras y otros estigmatizando, discriminando o maltratando a quienes vemos como alteridad. Esto sucede cuando no vemos a la diferencia como algo que nos enriquece, sino que pensamos que debe ser borrada y suprimida. Ataques hacia la o el considerado diferente se vieron en todos los tiempos históricos, donde distintos grupos o personas fueron maltratados o privados de ciertos derechos. En las escuelas esto tiene también su resonancia y la discriminación es una de las formas de maltratarse entre las y los adolescentes que en casos más extremos puede llegar al bullying. En 1973 el noruego Dan Olves señaló que el bullying es una conducta de persecución física o psicológica que realiza una o un alumno contra otra u otro que escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios. El bullying es una situación de acoso entre pares que generalmente se da dentro de las escuelas. Implica una situación de poder desigual donde la o el agredido se encuentra sola o solo e incapaz de poner freno al maltrato, hostigamiento y burlas que recibe del agresor, la agresora o los agresores. La desigualdad de poder se da porque en general aunque una persona lidere o inicie la acción de discriminación o ataque, muchas otras se suman apoyando, multiplicando, festejando o observando la agresión. Además de quienes participan activamente del ataque, suele haber testigos de estas acciones que no reaccionan ni las impiden, generalmente por temor a ser ellas o ellos los próximos agredidos. Entonces, el público, por el solo hecho de serlo, alienta las acciones del agresor o la agresora, ya que éste, al saberse observado u observada, busca mostrarse fuerte ante sus seguidores. El bullying se caracteriza por el hecho de que las agresiones están dirigidas siempre a la misma persona y se dan durante un periodo sostenido en el tiempo. Por todas estas características, la persona agredida queda en una situación de desventaja y sin recursos para defenderse. El bullying puede manifestarse a través de distintos tipos de agresiones físicas, como ser golpes, empujones, entre otros, verbal, a partir de insultos, burlas y amenazas, o de exclusión, como ser dejarlo solo o sola, incitar a otras y otros a que no se junten con ella o con él, o no permitirle participar de tareas o actividades grupales. La persona que es agredida puede sufrir psíquica y físicamente. Además de las lesiones por los golpes y la agresión constante y falta de apoyo de pares, bajan su autoestima y pueden provocarle depresión. Si las y los agresores son además sus compañeros y compañeras de escuela, su relación con el estudio y la escuela pueden verse afectadas por sentir fobia o angustia al asistir a clases, provocando también una baja en su rendimiento escolar. Por otra parte, es muy importante que reconozcamos lo que no es bullying, una pelea momentánea, una discusión o enfrentamiento físico o verbal ocasional, diferencias de opinión entre pares. Los grupos son diversos y no estamos obligados a ser amiga o amigo de otro u otra, compartir actividades extraescolares o recreativas con quien no deseamos. Elegir con quien estar no es bullying y tenés derecho a hacerlo. Tener tus opiniones, tus gustos e intereses no es bullying y tenés derecho a tenerlos. Lo que no podés es burlarte o discriminar a alguien porque no desea o no piensa lo mismo que vos. Dentro y fuera de la escuela no tenemos obligación de ser amigas o amigos de los demás, pero sí tenemos la obligación de respetar a las y los demás. Bullying proviene de la palabra inglesa bully, que significa matón o buscador de peleas. Se le agrega el sufijo in que implica la acción de. Otras y otros autores también señalan que bully puede significar fanfarronear, es decir, personas que haciendo gala de su superioridad se aprovechan de otras y otros. También hay quienes la relacionan con la palabra holandesa boo, que significa amante, y se asocia porque desde épocas antiguas existió este tipo de maltrato como el que ejercían los señores feudales con sus amantes. Al comienzo se utilizaba también el término moving, que en zoología refiere al ataque en manada de un grupo de animales hacia otro u otros más pequeños. El 2 de mayo es el Día Mundial contra el Acoso Escolar, un grave problema que afecta a millones de estudiantes de educación primaria y de educación secundaria en todo el mundo, y que causa al menos 200 muertes en forma directa cada año. Esta iniciativa, nacida en el año 2013, a partir de la presentación de la ONG Bullying Sin Fronteras, fue aprobada por la UNESCO con el fin de ayudar a la concienciación de este problema. Solicitamos formalmente que el día 2 de mayo de cada año sea considerado como el Día Mundial contra el Bullying, para concientizar sobre la destrucción de los derechos humanos de niños y adolescentes que acarrea, del dolor, la angustia y el miedo de no saber y no entender por qué ese compañero o esa compañera de pronto agrede, lo molesta, lo aísla y le vuelve insoportable la jornada escolar. Con el compromiso de todos, lograremos un rechazo voluntario y universal al bullying y lograremos derrotar el flagelo. ¿Cómo se relaciona la Ley de Educación Sexual Integral con el maltrato entre pares? Como sabemos, desde el año 2006, Argentina cuenta con la Ley Nacional de Educación Sexual Integral que rige para todas las provincias del país. En esta ley, se plantea el derecho que tienen las y los adolescentes de contar con espacios sistemáticos de trabajo en las escuelas donde se abordan cuestiones relacionadas con la sexualidad. Esto lo podemos relacionar con lo que venimos diciendo, ¿no? Tener en cuenta qué compartimos y qué no. Venimos diciendo que si agrede o discrimina, no da a compartir. Claro que se relaciona, y mucho, porque la sexualidad incluye nuestras relaciones con los demás, nuestras emociones, nuestros afectos y nuestros derechos. En Seguimos Educando nos proponemos mirar la realidad con los anteojos de la ESI para poder observar atentamente los vínculos que construimos en la escuela con las otras y los otros, buscando que estos siempre sean saludables y respeten los derechos de cada una y cada uno. Uno de los ejes conceptuales que se trabajan en los espacios de ESI es valorar la afectividad. De ahí, trabajamos este tema. ¿Qué quiere decir valorar la afectividad? Quiere decir tomar en cuenta y darle importancia al hecho de que los seres humanos no dejamos por fuera de nuestras actividades ni de nuestras relaciones los sentimientos, los valores y las emociones. Todas nuestras relaciones generan en nosotras y nosotros una serie de emociones y afectos que no siempre son positivos. Sí, muchas veces esas emociones se traducen en violencia. Por eso, es importante registrar y reflexionar sobre nuestras emociones y sentimientos. También, reconocer las tensiones o los conflictos que están presentes en todos los vínculos, para poder así abordarlas de la mejor manera posible, evitando que se resuelvan desde la violencia. También nos da la posibilidad concreta de entender mejor, de comprender y de ponernos en el lugar de la otra o del otro. Claro, desde esta perspectiva se busca reflexionar sobre las maneras que tenemos de manifestar el afecto, haciendo especial hincapié en que esas formas no vulneren los derechos de nadie. Cuando usamos Internet, publicamos en redes sociales y somos etiquetados o mencionados en publicaciones de otras y otros, nosotros y otras personas suben fotos y videos personales, aparecemos en páginas web o incluso en noticias, y también cuando participamos en foros, salas de juegos o de chat. Todos estos datos sobre nosotras y nosotros, que dejamos cuando usamos distintas plataformas en línea, quedan en la web, y dependiendo de las configuraciones de privacidad de las aplicaciones, pueden estar disponibles para muchísimas personas. A partir de toda esta información disponible, las personas que no nos conocen, se pueden formar una imagen de nosotras y nosotros, solo con poner nuestro nombre en un buscador. Decidir qué publicar o cuándo mostrarnos con nuestro nombre real y cuándo con uno de fantasía es una manera de controlar qué información se puede asociar fácilmente a nuestra persona. Además, esta información puede ser descargada, copiada o compartida por las personas que acceden a ella. De esta manera, pueden aparecer en lugares diferentes a los que habíamos elegido compartirla. Y por estos mismos motivos, si alguna vez queremos que desaparezca, tal vez no podamos borrarla de todos los lugares donde otras personas la publicaron. Por eso, decimos que en Internet no existe el derecho al olvido, sin importar si la información compartida es nuestra o de alguien más. Y como no podemos borrar la información, tampoco podemos arrepentirnos de haberla compartido, aunque hayan pasado muchos años y hayamos cambiado de opinión. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que alguien sube una foto a su red social. Entonces, los contactos de esa persona acceden a la foto publicada. Cuando la ven, alguna de estas personas le dan me gusta o comparten la publicación en sus muros. De esta manera, la publicación se vuelve más popular y es vista por más personas. Alguna de estas personas descarga la imagen o hace una captura de pantalla y la envía por chat a un grupo. Cuando la recibe alguien de este grupo, decide compartirla con una amiga que no está en el grupo. Esta amiga la comparte en otro grupo. Al recibirla, dos personas de ese grupo la suben a sus redes sociales. La cadena empieza nuevamente y cada vez más gente tiene acceso a esta foto. A veces no nos damos cuenta, pero si miramos de lejos, así es como funciona la circulación de información en Internet. Y este fenómeno es lo que llamamos viralización. Y el sistema es el mismo para las fotos de gatitos durmiendo que para las publicaciones humillantes o hirientes. Imaginemos que quien empezó la cadena se arrepiente y decide bajar su publicación. La foto deja de estar disponible en el perfil de la red social de la persona que la subió. Y por eso, mucha gente deja de poder acceder a ella. Por otro lado, algunas de las personas que la recibieron, como la que la mandó al grupo de chat, hicieron una copia cuando la vieron y por lo tanto conservan la foto. Estas personas y todas las que accedieron a la foto a partir de sus copias, siguen teniendo acceso, a pesar de que la persona que está en la foto y quien compartió la imagen no estén de acuerdo. Todas las copias que quedaron pueden dar origen a más copias con el tiempo, almacenadas en distintos lugares como teléfonos, correos electrónicos y redes sociales distintas. Como no podemos saber hasta cuándo ni hasta dónde puede llegar la información que compartimos, cuando es información personal, pidamos permiso antes de compartirla. Y tengamos presente que compartir no solo es sacar una foto y subirla a nuestras redes sociales. Reenviar una publicación o un enlace a ella, compartirla del muro de alguien más e incluso poner me gusta hace que la difusión de la publicación aumente. No podemos modificar el funcionamiento de las redes, pero sí podemos decidir cómo y para qué usarlas. Compartir la violencia o frenarla es decisión nuestra. Sabemos que el ciberbullying es un problema de todas y de todos. Por eso te invitamos a armar una campaña para aprender a cuidarnos y para concientizar sobre cómo prevenir que suceda. Veamos algunos consejos que podrían incluirse en una campaña para subir a las redes sociales. ¿Cómo podemos configurar la privacidad de nuestras redes? Podés elegir quién ve lo que compartís en tus redes. En todas las redes sociales podés configurar tu perfil como público o privado para decidir si todas las personas que entran a tu perfil pueden ver tus publicaciones o si solamente las que vos aceptás. También podés definir círculos entre tus contactos para compartir cosas con solo algunos de ellos. ¿Qué podemos hacer con personas o publicaciones que nos molestan? En las redes se pueden denunciar las publicaciones ofensivas y bloquear personas para que no nos molesten. Las redes tienen mecanismos para denunciar publicaciones, usuarias o usuarios. Esta denuncia es anónima y cuantas más personas la hagan será tomada en cuenta más rápido. ¿Cómo reaccionar cuando vemos publicaciones ofensivas? Lo más importante es que la publicación deje de circular. No respondamos a la violencia con más violencia. Tanto si te pasa a vos como si le pasa a otra persona, no respondas con violencia. Comentar en una publicación, aun cuando sea para expresarnos en contra, le da más visibilidad. Además, si respondemos de manera violenta, estamos agregándole violencia a la situación. ¿Qué podemos hacer para romper la viralización de una publicación? Si te llega una publicación que hostiga a cualquier persona, no la compartas, denunciala. Y además, si ves que alguna amiga o amigo tuyo la compartió, habla con él o con ella y decile que deje de hacerlo. Internet no solo nos ofrece canales de denuncia, sino que es en sí mismo un espacio de comunicación. Por eso, debemos fomentar una actitud proactiva a la hora de denunciar, pero también de llamar la atención cuando detectamos episodios de agresión o de odio. Si observamos ese tipo de discurso, podemos usar los diversos canales de comunicación en línea para expresarnos en contra. ¿Qué publicaciones no está bueno compartir? Cuando compartimos una publicación, estamos difundiendo un mensaje. Antes de compartir una publicación, pensemos si estamos de acuerdo con el mensaje que transmite. No contribuyamos a difundir mensajes que hostiguen, ridiculicen, discriminen o inciten al odio. Cuando compartimos publicaciones de otras personas, podemos estar revelando información personal. Tengamos en cuenta que cuando alguien comparte algo, está eligiendo compartirlo con un grupo de personas en particular. Como cuando elegimos a quién contarle ciertas cosas. Tenemos que respetar esa decisión y no compartirlo con otras personas porque sí. Si queremos compartirlo, primero consultémoslo con la persona involucrada. ¿Dónde podemos buscar ayuda? Ten en cuenta que también se puede hacer la denuncia en otros ámbitos. Avisarle a un adulto o adulta de confianza. Con toda esa información, ya podés empezar a organizar una buena y necesaria campaña de concientización. Bueno, hola chicos y chicas. Mi nombre es Lucía. Soy directora del área de educación de la organización Faro Digital. Faro Digital es una asociación civil, una organización que trabaja ya hace muchos años en temas vinculados a la ciudadanía digital, a la convivencia digital. Básicamente, a cómo podemos ser mejores personas en internet, llevarnos mejor entre nosotros, prevenir algunos riesgos y tener una mirada un poco más reflexiva de las plataformas digitales que usamos todos los días. Para eso, damos talleres en un montón de escuelas, en organizaciones, en fundaciones, tanto para chicos y chicas como para familias y docentes. Así que tenemos mucho trabajo de campo y estamos atentos a la mirada de los chicos y las chicas sobre estas temáticas. ¿Qué les importa a ustedes y qué les preocupa sobre estos temas que trabajamos? Sí, es súper importante entender que todos y todas tenemos un rol protagónico en frenar el ciberbullying. No solo quien es víctima o quien es agresor en ese momento. Todos los espectadores, todos aquellos que ponemos un like en una foto, que comentamos, que difundimos, todos tenemos la clave para impedir. Cuanto más compartimos, cuanto más damos like, cuanto más participamos de situaciones de ciberbullying, esto tiene más éxito. Entonces, quien lo hace, se siente más exitoso o exitosa, lo vuelve a repetir y quien sufre, se siente peor. Entonces, hay que apoyar a las víctimas, hay que intentar evitar darle like, comentar, ser parte del ciberbullying. Por lo contrario, está bueno denunciar para apoyar a quien la está pasando mal. Está bueno bloquear contactos si alguien se está molestando, hacer las denuncias pertinentes, reportar. Pero sobre todo hablar entre nosotros, que esto no sea un tema tabú. Hablar diariamente sobre nuestros conflictos en internet. Entender que lo que ahí pasa es real, que el dolor, aunque no sea físico, es un dolor real. Porque realmente quien lo sufre la pasa muy mal. Esto no es menos, menos grave porque pasa en internet. Es un tema que angustia muchísimo y que todos tenemos que sentirnos parte de frenarlo y de apoyar a las víctimas. Los adultos, en su rol docente o de familia acompañando, institucional e incluso del Estado, tenemos que estar presentes, no solo cuando surge un problema acompañando, que es lo más importante, sino en el trayecto previo. Cómo lo podemos prevenir, cómo podemos empezar a charlar diariamente en la continuidad pedagógica, en nuestras casas, en instituciones, hablar de lo que nos pasa en internet, de lo que a nosotros como adultos nos preocupa, de lo que nos gusta, que los chicos nos puedan, ustedes nos puedan contar qué les pasa con internet, qué les pasa de lindo, qué les pasa de feo. Nosotros también ser adultos referentes, cuidadores y acompañantes en estos entornos digitales para ser figuras de representación ante un problema, tomar la aposta cuando necesitamos, tomar la aposta, acompañar, denunciar, proteger, porque como decíamos antes, son temas reales que duelen y que los chicos y chicas necesitan adultos que estén cuidando. El ciberbullying, como muchas otras de estas temáticas de moda que suceden en entornos digitales, son básicamente una extensión de tensiones sociales, humanas, que existían previo y que siguen existiendo por fuera de internet. No son creaciones de la web, son conflictos totalmente personales, vinculares, que como toda nuestra vida se traslada a internet con lo bueno y con lo malo. Entonces es súper esperable que los problemas entre ustedes, entre los chicos y las chicas, se trasladen a internet, así como se trasladan las amistades, las parejas, el conocimiento, la democracia y un montón de cosas muy positivas. Entonces en internet, sí, es muy parecido a lo que sucede por fuera de internet, al hostigamiento, a la discriminación, a la agresión, pero ojo, porque hay que tener en cuenta qué particularidades tiene este bullying, este hostigamiento entre pares cuando suceden entornos digitales. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Para no minimizarlo. Cuando no vemos las características propias del bullying digital, tendemos a minimizar, a sentir que si apagamos una computadora o cerramos una cuenta en una red social, el problema desaparece. Y lo cierto es que es un problema vincular, 100% social. Entonces hay que entender qué pasa cuando esto toca internet. Primero, lo ve mucha más gente que en un bullying presencial. Esto se expande, se puede viralizar y puede llegar a personas que no conocemos, a personas que no queríamos que se enteren y que pueden llegar a sumarse a esta agresión. No hay descanso en una situación de bullying presencial. Por ejemplo, la víctima se va de la escuela, se va del lugar y descansa. Hoy por hoy quien sufre recibe notificaciones de día, de noche, en fines de semana, durante los feriados, vacaciones, y esto hace que la pase muy mal. Y algo que trabajar mucho es la empatía. Aunque a veces suene una frase hecha, vemos muchas veces que la justificación para quienes son agresivos en entornos digitales es no poder empatizar con lo que al otro le preocupa. A mí esto no me pondría mal, a mí esto me parece una gilada, yo apagaría la compu y no me molestaría. Bueno, pero al otro, ¿qué le está pasando? Y si me pongo en el lugar del otro, también me resultaría divertido. Y puede ser que al otro algo lo angustie y que a mí no me angustie, porque somos todos distintos y distintas. Entonces, empatía, respeto, poder volcar nuestros valores, y sobre todo, darle una vuelta de tuerca. ¿Qué es gracioso? ¿No pasa nada? Bueno, ¿para la víctima también está siendo gracioso? ¿Cómo se está sintiendo esa persona? Corrernos un poco del eje y también identificar que en internet solemos ser más violentos y violentas, porque tenemos como esta falsa sensación de soledad. No robemos un registro del otro. ¿Qué le pasa a esa otra persona? No me doy cuenta si se angustió, si le cambió el gesto, si se puso a llorar, si se puso nervioso. Entonces, somos agresivos. Eso se nota en las redes sociales. Paremos un poco la pelota, intentemos conectar con la persona real, que está del otro lado, con sentimientos, e intentemos ser una persona un poco más parecida en las redes a lo que sentimos que somos por fuera de las redes. Muchas gracias a todos y a todas. Espero que haya servido. Y sobre todo, intentemos conectar un poco más con los demás, convivir en forma más pacífica, para entre todos crear una red más linda de convivir y más amable. Hoy aprendimos que las personas podemos tener distintas opiniones, gustos, elecciones, que podemos no querer compartir nuestro tiempo con algunas compañeras o compañeros, pero nunca tenemos derecho a agredirlos o discriminarlos, ni en persona, ni por las redes. Debemos ser responsables de lo que nuestras acciones pueden generar en las otras y los otros. Lo que vos publicás, otra persona puede compartirlo, guardarlo y difundirlo a un número incierto de personas. Esta viralización puede causar un grave daño a quien es acosada o acosado, porque además de sufrir por la conducta discriminatoria en sí, sufre por la difusión indefinida de esta información. El bullying y el cyberbullying se sostienen gracias a la pasividad, con distintos grados de participación de otras y otros que miran y no reaccionan. Haciendo un simple clic podemos colaborar a potenciar o frenar la humillación y evitar que se reproduzca en la escuela y en las redes. Si no empezaste la difusión, no la sigas, que se corte la cadena en vos, no seas parte del maltrato. La información que hay sobre nosotras y nosotros en internet forman una imagen de nuestra persona. Ser conscientes de esto nos permite cuidar nuestra imagen como la de las demás personas. Siempre que te llegue un mensaje o imagen de otra persona, pregúntate, ¿da a compartirlo? Si el texto o la foto que te llega es violento o no respeta la intimidad de una o más personas, no lo compartas. Ayudá a romper la cadena de hostigamiento. La violencia no se comparte. La violencia no se comparte. Felicidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!